The Add by Daylight es una gran oportunidad y sus creadores lo saben. La propuesta de un juego con ambientación de terror multijugador no es nueva, pero nunca se había hecho con tanta ambición. El amor de sus creadores por aquello que nos perturba se refleja ya no solo en los personajes que ellos mismos dieron a luz, sino en aquellos a los que reclamaron a modo de homenaje. ¿Quieres saber qué macabras historias hay detrás de cada uno de ellos? Pues vamos allá. ¿Qué pasa, infectados? ¿Tenéis ganas de dejar de hacer eso que se llama dormir? Nosotros ya no podremos hacerlo nunca más y hemos aprovechado este detalle para empaparnos de las historias de todos los asesinos de The Add by Daylight y traérosla claramente. Como son muchísimos, vamos a dividir este vídeo en dos partes, que así no se alarga tanto, porque hay historias que tienen mucha chicha, os lo aseguramos. Vamos con el primero, como dijo Jack el Destritador. Vamos parte por parte. El primero de ellos es el trampero, Trapper en inglés. Vivía con su padre en su finca y le admiraba y obedecía a partes iguales. Su padre, Archie Macmillan, dirigía a sus subordinados con mano de hierro. La salud mental de Archie fue deteriorándose y al final acabó volviéndose peligroso. Su hijo, por obediencia y por la voluntad de mantener vivas sus aspiraciones a la herencia de su progenitor, se convirtió en su mano derecha y, con ello, en el mayor asesino de masas de la historia moderna. El cuerpo de Archie Macmillan fue encontrado abandonado en el sótano de un almacén. Pues vaya perlita. Aunque claro, si hay mucho dinero de por medio, yo también haría locuras. Para locura, la que hice el otro día con una cobaya bebé, un sujetador y un pedazo de mi... Cuidado con lo que dices, no vaya a ser que termines como ciertas personas de la siguiente historia, que sería la de Philip O'Homo, el espectro. Eh, Wraith en inglés. La historia de O'Homo trata sobre el engaño. Inmigrante venido de África a Estados Unidos, se vio obligado a trabajar en un desguace llamado Autohaven. Ahí se encargaba de machagar coches viejos que llegaban al lugar con una prensa. Lo sorprendente es que muchas veces se presentaban policías para hacer ciertos negocios con sus jefes. Un día, se percató de que dentro de uno de esos vehículos se encontraba un joven, al que liberó de inmediato. Dicho joven fue asesinado por su jefe en cuanto lo vio. Entonces vino la verdad. En todos esos coches que destrozaba se había escondido a ciertas personas que se quería hacer desaparecer de la faz de la Tierra. Por tanto, le habían convertido en un verdugo involuntario. Enfurecido, lanzó a su jefe a la prensa para que lo aplastara. La cabeza de este quedó fuera. Y, ojomo, en un ataque de furia, se la arrancó del cuerpo junto con la columna vertebral antes de huir. ¡Ole! Eso les espera a los jefes malotes. Espera que voy ahora y llamo a mi jefe y le cuento esta historia. ¡Para! ¡No lo hagas! Que como te detenga la policía no vas a poder seguir contando historias. ¿Eso es todo para lo que me quieres? No, hombre. Para mucho más. Oye, ¿puedo dejar de limpiarte los zapatos ya? La siguiente historia es la de Max Thompson Jr., alias El Pueblerino. No, eh... Hillbilly, en inglés. Hillbilly nació deforme, razón por la que sus padres lo repudiaron y encerraron en su finca. Tal fue el aislamiento al que se vio sometido que solo recibía comida por un agujero de la pared. Un día se escapó de la habitación en la que lo tenían y asesinó a sus padres, pero no huyó. Siguió viviendo en la granja donde se dedicó a torturar a sus animales. Finalmente rompió su grillete y acabó perdiéndose por los campos de trigo, donde fue pagando su ira con todo ser vivo que se encontraba. Después de eso se intentó vender la finca, pero todo aquel que quería siempre desistía por cualquier razón imaginable. La excusa más destacable es que en las calurosas noches de verano se podía escuchar el sonido de una motosierra por la zona. A ver, les tengo que entender, aunque no sé si es más molesto el ruido de una motosierra o un vecino que de repente se ponga a cantar opening de anime a grito pelado. ¿A ti te pasa? En absoluto, pero me imagino que así será. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Y ahora acabo de caer en que a lo mejor molesto a los vecinos. Creo que me está dando algo. Ah, tranquilo. Podemos llamar a enfermeros que te atiendan, pero no a la de la siguiente historia. Hablamos de Sally Smithson, la enfermera. Nurse en inglés. Llegó a la ciudad con su marido, un leñador al que amaba más que a nada. Desafortunadamente, poco después recibió la noticia de que éste había fallecido. Desesperada y sin dinero, se vio forzada a trabajar en la institución mental Crotus Prenn. Desempeñó ese oficio durante más de 20 años, pero entonces su mente ya no pudo más. Todo lo que vio en ese lugar la trastornó y la llevó a asesinar a más de 50 pacientes, muchos de ellos encontrados a posteriori con signos de asfixia. La metieron en una ambulancia para llevarla a un hospital, pero ésta se estrelló y cuando la policía llegó a la escena, no encontró rastro alguno de la enfermera Sally Smithson. En las anteriores historias no se ha mencionado, pero a partir de ahora vais a empezar a escuchar algo de una cierta niebla o presencia que se lleva a la gente. Todos desaparecen de sus lugares de origen para darse de leches aquí. Es un buen detalle como que traigan iconos del terror como Michael Myers, la forma. Shape en inglés. Michael es una de esas personas que han nacido para hacer daño a los demás. De niño asesinó a su hermana por la simple razón de que así se encontraría en calma. Cuando la policía llegó y se lo encontró junto al cadáver con una máscara de payaso, se vieron obligados a derivarla a una institución mental en busca de que lo ayudaran. Sin embargo, ninguno de los profesionales del lugar pudo hacer nada por él. De hecho, ni siquiera pudieron mantenerlo ahí, pues un día logró escapar y salió al mundo donde buscaría gente a la que dañar. Yo he conocido a gente mala de verdad. Mira que soy profesor y he tenido niños que me han hecho de todo. Ojalá vivir en un pueblo tranquilo sin que nadie te moleste. ¡Eh! Como el personaje de la siguiente historia. Es el turno de Lisa Sherwood, alias La Bruja. Hack en inglés. Lisa vivía en un pueblo tranquilo, donde rara vez había disputas. Allí vivía feliz y se sentía a salvo, pues le habían enseñado a dibujar encantamientos de protección. Pero un día, volviendo al pueblo por el bosque, se vio atrapada por una tormenta brutal, con lluvias torrenciales que le hicieron resbalar y golpearse en la cabeza. Un grupo de caníbales la secuestró y la dejó amarrada con grilletes en un sótano junto a otras personas. Dicho grupo los mutiló a todos, dejando muertos a gran parte de los presentes. Lisa fue aguantando las torturas a las que fue sometida hasta que perdió la sensibilidad. Destrozada, viéndose sus propios huesos desde el exterior, reunió las fuerzas necesarias para dibujar el encantamiento de protección. Entonces la invadió un profundo hambre, así como una sed de sangre que la llevaría a vengarse. Mira, solo por esa asquerosa rima voy a llamar al siguiente personaje para que te reprogramen, porque no hay quien te aguante. Tocará llamar a Herman Carter, alias el doctor. Herman es un estudiante de psicología con mucho potencial. Consiguió un puesto en el experimento sobre neurociencia más novedoso de la Universidad de Yale, que en realidad resultó ser una tapadera de la CIA. A todos los destinados a ese experimento se les llevó una instalación conocida como el Instituto Leris Memorial. Allí Herman fue recibido por Otto Stamper, quien sería su tutor. Le dio todo el instrumental necesario con el fin de que interrogara a sujetos a petición de la CIA y así les extrajera información. Ese fue su gran error, pues Herman comenzó a aplicar métodos cada vez más extremos que aterrorizaron no solo a los pacientes, sino también a sus compañeros. Cuando miembros de la CIA entraron a su oficina en busca de explicaciones, encontraron al mentor de Herman, Otto Stamper, muerto. El doctor, pues así fue como se conoció a Herman Carter. Había desaparecido. Este hombre no estaba bien, la verdad. No me gustaría entrar en la consulta de un doctor y que en realidad de darme una piruleta me ponga electro para que confiese cosas turbias. Pues estás de enhorabuena, porque el siguiente personaje no es tan malo, al menos en la historia que os contamos. Hablamos de Bubba Sawyer, alias el caníbal, aunque tal vez lo conozcáis más por Leatherface. Bubba amaba a su familia y por ellos haría lo que fuera necesario, incluso matar. De hecho, el día en que unos intrusos se colaron en su hogar, no tuvo otro remedio que ocuparse de ellos. Sin embargo, de esto se escapó una muchacha, por lo que tuvo que salir en su busca. Dicha muchacha consiguió la ayuda de un camionero, que terminó atropellando al hermano de Bubba. Este intentó defenderse con una motosierra, pero el intruso era más rápido y lo derribó. Hirviendo de ira, los vio desaparecer en la lejanía. Una presencia lo trasladó a un lugar desconocido, donde podría saciar su sed de sangre. Otro con sed de... ¡Que te calles y dejes el tema! Lo siento, te compensaré con la siguiente historia. Ana la cazadora. Huntress, en inglés. Nació en los bosques del norte, donde fue educada en la supervivencia por su madre. Vivía en una cabaña junto a ella y sobrevivían a duras penas. Ana poseía juguetes y máscaras de madera que simulaban caras de animales. En un intento por cazar al alce, su madre fue embestida por el animal y así ensartada por su cornamenta. Ana tuvo que asesinar a la criatura Chazo Limpio, tras lo cual se quedó junto al cuerpo moribundo de la mujer que le había dado la vida. Al ser una niña, y por tanto, incapaz de cargar con ella, Ana se tuvo que quedar a su lado hasta que lo vio morir tanto a ella como al alce. Con el fin de sobrevivir tuvo que cazar cada vez animales más grandes, hasta que al ver que a varias personas se colaban en su territorio pasó a cazar personas. Eso sí, las únicas a las que evitó asesinar a toda costa eran las niñas, a quien ataba paredes junto a muñecos de madera como recuerdo de su infancia. Sin embargo, no podía evitar que éstas finalmente murieran de frío o hambre. Decidió asaltar pueblos cercanos para asesinar a sus habitantes y secuestrar a las niñas, pero éstas siempre terminaban muriendo. Cuando llegó la guerra, los alemanes tuvieron que cruzar el bosque para atacar Rusia. Escucharon rumores de una cazadora de los bosques. Y pasamos ahora a un bichejo bastante más conocido. Pasamos al Demogorgon. La criatura venida de ese otro lado conocido como el mundo del revés, es un ser muy poderoso y feroz. Su aspecto aterrador, con esa inconfundible cabeza, que recuerda a una flor pero que está repleta de dientes, constituye una pesadilla recurrente para todo aquel que se lo haya encontrado. El Demogorgon es capaz de viajar entre dimensiones para atormentar así a la gente y poderlos llevar a versiones alternativas de sus mundos. A pesar de su gran poder, no es un ser que abuse de su inteligencia, sino que suele destacar por su fuerza bruta y su ferocidad. Un enemigo muy a tener en cuenta. Y de los monstruos interdimensionales pasamos a los chulos con labia. Pasamos a Frank Morrison, alias la Legión. Desde niño siempre había sido una persona conflictiva. Precisamente esa característica lo llevó a pasar por varias familias de acogida y ser expulsado del instituto a los 19. Vivió en Norman hasta que se enamoró de Julie, con quien tuvo una relación y fue a muchas fiestas. Entonces se formó a su alrededor un grupo de amigos con los que organizó noches de desfase en los que se incluían delitos. Dichos amigos le obedecían por su carisma y así podía aprovecharse de ellos para hacer lo que quisiera. Aprovechó esa obediencia para ordenarles que destrozaran la tienda de la que Joey, un miembro del grupo, había sido despedido. Cuando estaban llevando a cabo el delito, Julie, el amor de Frank, fue atrapada por el encargado de la limpieza. Frank tomó represalias contra él y le clavó un cuchillo en la espalda. Acto seguido ordenó al resto del grupo que los rematara. Y así lo hicieron, uno tras otro. Después enterraron el cadáver en el bosque, donde Frank se sintió llamado por una presencia oculta en la niebla y desapareció sin dejar rastro. A veces me gustaría que la niebla me llevase la verdad. ¿Seguro? ¿Te pelearías con todos los demás? Tú no me has visto cuando empuño un puerro, ¿eh? Cuidado con mi puerro y con las deudas, que si no acabarás como la protagonista de la siguiente historia. Rin llama a Oka, alias el espíritu. Intentando salir adelante en una familia pobre, Rin estudió en una universidad privada. Pero ese no fue sino el primero de sus grandes problemas. Pagar sus estudios fue una gran losa para la economía de sus padres, y el hecho de que su madre enfermara no ayudó en absoluto. Para colmo, su padre comenzó a tener insomnio y a escuchar voces, hecho que lo llevó a pedir la baja, pero fue rechazada. Un día, al volver del trabajo, Rin encontró en su casa el cadáver de su madre. La habían mutilado y desollado con una brutalidad inenarrable. Al girarse, se topó con el arma del crimen, una katana, y el que la portaba era su padre. Sin previo aviso, la atacó, hiriéndola de gravedad en el brazo y dando inicio a una persecución por toda la casa. Durante esta, le produjo varias contusiones y a todas luces, parecía que la mataría. Rin estaba furiosa. Rin se sentía ultrajada y quería devolverle a su padre lo que les había hecho. Justo antes de que él la rematara, una niebla la envolvió y la llevó lejos de allí con la promesa de que obtendría su venganza. Y se viene ahora el último de la lista, uno al que tenemos muchísimo cariño. ¡Dilo, dilo! Hablamos de nuestro querido Nemesis T-Type. Su historia es básicamente la de la saga Resident Evil. Es decir, Nemesis es un arma vía orgánica creada por la Corporación Umbrella, una variante de los Tyrant mezclada con un parásito en busca de potenciar sus habilidades. Nemesis fue enviado a Raccoon City con el objetivo de exterminar a los Stars, un cuerpo de leite que se había inmiscuido en sus planes en la mansión Spencer. En mitad de su misión homicida, nuestra ya conocida niebla se adueña de él y lo lleva lejos de allí, pero le deja sus ansias de pulverizar gente intacta. Y ya estaría por este vídeo. Si queréis que hagamos una segunda parte, dadle tan duro al botón de like que incluso salga niebla y nos pueda llevar a otro lugar, por favor. Y suscribíos, que es gratis y ayuda muchísimo. Esperamos que os haya gustado este vídeo y como siempre, ¡que no os pillen los zombies! ¡Peace!